Vamos a jugar al videojuego Tadeo Joyce la tabla esmeralda Y aquí está Tadeo, pero que hace, hablando con la roca Esta es Sara, la novia de Tadeo, que está muy enfadada y quiere que Tadeo vaya inmediatamente donde está ella Ya tenemos nuestra primera misión, arriba a la derecha lo pone, vuelve con Sara Ahí va, este es Belzoni, es el loro de Sara Y nos dice que pulsando X saltamos Y aquí silencia el triángulo, ala, se ha abierto el cofre y me han dado un montón de pinceles Que yo todavía no sé para qué valdrán los pinceles Y aquí está otra vez nuestro ayudante, pulsa L2 para rodar Allá vamos, como hemos pasado por debajo También ponía que si pulsábamos el círculo podíamos agacharnos Vamos a abrir este cofre Y más pincelitos para mí Yo supongo que habrá que recoger 100 pinceles Porque arriba pone 22%, habrá que llegar al 100% Esos son 100 pinceles, creo yo, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué de cosas hay por aquí! ¡Uy! ¿Y ese señor quién es? Y Tadeo dice, ¿y quién eres tú? Y el señor dice, no importa Al final de estas ruinas hay un templo que oculta un gran secreto Y Tadeo le pregunta que si es el tesoro del rey Pakal Y el señor le dice, claro, claro El tesoro que tú quieras Soy una sombra ¿Se ha escondido detrás de la roca? ¿O ha desaparecido? ¿Dónde se habrá metido? Espera, en esta piedra hay una marca ¿Habrá querido dejarme una especie de mapa? No ¡Buah! Es una caca de zopilote y grande Y el oro dice, asquito y del bueno Pues ya tenemos otra misión Encontrar la entrada del templo Y desde aquí arriba puedo ver todo Ahí hay unas escaleras Y por el otro lado es por donde hemos venido Así que Tadeo, subamos las escaleras A ver qué nos espera por esta zona ¿A qué os está gustando el videojuego de Tadeo? Pues no os olvidéis de darle like Y de suscribiros al canal Para que sigamos juntos todas sus aventuras ¡Uy Tadeo! ¿Qué hago? ¿Me tiro? ¿Nos tiramos? ¡Venga! ¡Uy! Sí Había que tirarse Y aquí hay un pato de goma A ver qué hace ¡Uy! Tenemos que continuar ahora por donde indica la flecha ¡Vamos Tadeo! Ahí hay un cartel de peligro Esos son arenas movedizas ¡Uyuyuy Tadeo! Tenemos que tener mucho cuidado al saltar Para no caernos abajo A ver qué nos dice Belzoni Pulsa R2 para correr Pues venga Nos echamos una carrerita Para llegar al otro lado ¡Toma ya! No nos hemos caído Tadeo Hemos conseguido Llegar hasta aquí Sin caernos En las arenas Movedizas ¿Qué tesoro encontraremos En el templo? ¡Qué misterio! Estoy muy intrigada Igual que Tadeo Y ahora desde aquí arriba Voy a mirar un poquito Tenemos que ir hasta el final ¡Ja ja! Acabo de conseguir No sé si es una foto Cuando acabemos esta aventura Lo miraré A ver qué es lo que he conseguido El caso es que tendremos un álbum Donde también tendremos que conseguir fotos Aparte de los pinceles ¡Ja ja! ¡Qué guay! Tadeo Vamos a seguir por donde indica la flecha Y mucho cuidadín Al saltar No nos caigamos abajo Y nos coman las arenas Movedizas Tadeo cada vez que salta Dice ¡Hop! ¡Hop! ¡Ja ja ja! Vamos Tadeo Que lo hemos hecho Fenomenal Que no nos hemos caído Nuestro ayudante Nuestro ayudante nos dice Pulsa triángulo Para empujar Y para soltar Pues genial Eso es que por aquí Habrá algún objeto Que tendremos Que empujar ¿Y cuál puede ser? Pues esta roca Tiene un color así Como que brilla ¡Ja ja ja! Vamos a empujarla Tadeo Eso es una ayudita Cuando veamos Que un objeto brilla Algo hay que hacer con él Me voy a subir Aquí están Que había visto Dos pinceles Y ahora la voy a empujar Hasta el final Ahora sí Que no la había hecho Y ahora voy Por este otro lado Para empujarla también Hasta el final Hasta la pared Y ahora sí Tadeo Podemos subir arriba ¡Ahí va! Estoy viendo Hay un cartel de peligro ¡Uy uy uy! Y aquí sale Berzoni Y nos dice Ojito Que ese suelo No parece muy seguro Y tiene mucha razón Porque se acaban de caer Un montón de baldosas Según voy andando Hay zonas Que están como rotas Que si piso Sobre ellas ¡Baf! Se caen todas para abajo Tadeo Tenemos que tener Mucho cuidado De no caernos para abajo Tenemos que conseguir Llegar a la entrada Del templo Sin caernos Ya estamos llegando Venga Tadeo Que queda muy poquito Otra vez el hombre misterioso Ya has llegado A la entrada secreta Al templo Tadeo Y Tadeo le dice ¿Pero cómo has llegado hasta aquí? Y el hombre dice Eso es lo de menos Busca el mecanismo oculto Y se vuelve a ir ¡Ay! Al pisar ha sonado algo Un cofre Y se abre la tapa Pues muy oculto No estaba Dice Tadeo Y el loro nos dice Habrá que correr Cuando uses la palanca ¡Qué guay! Hemos encontrado El mecanismo oculto Y ahora Tadeo Cuando activemos la palanca A echarnos una carrerita ¡Corre! 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 ¡Ay que se nos cierra! Hemos conseguido Entrar en el templo Debe de ser muy antiguo Porque solo se puede avanzar En el scroll lateral Eso quiere decir Que solo nos podemos mover Hacia adelante O hacia atrás Pero no a los lados Ahora debo encontrar Ese secreto Del que hablaba mi amigo Y Belzoni dice No me fío de él Pues yo tampoco me fío de él ¡Ojo con los pinchos Tadeo! Nos advierte Belzoni Pues ya lo sabes Tadeo Tenemos que tener Mucho cuidado De no caernos En los pinchos ¿Qué peligros Habrá aquí dentro del templo? Esperemos superar todos ¿Y ahora por dónde vamos? ¿Podremos subir por aquí? ¡Ay que sí! Podemos trepar Pulsa X Para saltar O círculo Para soltarte Estos olmecas Tenían hasta piscinas ¡Ay que no que no! Que el loro dice ¿Son pirañas o me lo parecen? ¡Ay Tadeo! Que no es una piscina ¡Cuidado! Que hay pirañas A ver si podemos Coger todos los pinceles ¡Uy! Hemos conseguido Salir sanos y salvos De las pirañas ¡Añimo chaval! Empuja ¡Qué graciosillo! Que es el loro Vamos a empujar la roca Hasta el final Para que caiga a los pinchos Y podamos bajar ¡Ahí va! Una araña ¿Cómo la esquivo? Aquí sale El Verzoni Pulsa L2 ¡Ja ja! He rodado Y esquivado a la araña Pero ¿Y ahora qué pasa? ¡Ay que se está derrumbando el templo! ¡Vamos Tadeo! ¡Que nos quedamos aquí! ¡Ahí va! Otra piscina de pirañas ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Que nos pinchamos! ¡Corre Tadeo! ¡Que nos quedamos aquí! ¡Un cofre Olmeca! ¿Qué clase de tesoro Ocultará en su interior? ¡Aquí está el cofre del tesoro! ¿Qué será? Pero bueno ¿Y esto qué es? Reliquia de goma Olmeca El misterioso parecido Con los pollos de goma Que venden en las tiendas ¡Ja ja ja! ¿Y este es el tesoro? Tadeo está contento Y yo también Y aquí está Sara La hemos encontrado Pero está muy enfadada Dice que nos hemos cargado Media excavación Que vaya a buscar a Priam En el almacén Y aquí está Verzoni Y nos dice que podemos ver La misión en el mapa Pues vamos a abrir el mapa Y aquí vemos a Tadeo Y la bolita roja Nos indica Donde tenemos que ir Para la siguiente misión También podemos ver Los tesoros Que vayamos encontrando ¡Ah! Y estos son sellos No fotos ¿Qué peligros Nos esperarán En el siguiente templo?